Hola que tal chicos, mirad, vamos a hacer aquí un pequeño video, en este caso será corto, es simplemente sobre el tema de comprar soldados, que muchas veces me decís que lo intentáis comprar y que nos deja, vale. Vamos a ir aquí a nivel de FP, voy a explicar cosas, pero voy a ser específico explicándolas, no voy a enrollarme, simplemente vamos aquí, vamos a darle aquí mismo, Liga Corta o Liga Larga, de igual la cuestión es que tendremos que acceder a los puntos que hemos ganado, tanto aquí como en los eventos POA, una vez aquí le damos al R2 y ya podemos comprar los soldados, como veis hay diferentes ramas, ya dependiendo de lo que queramos comprar, recursos, etc, 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 vale. Voy a poner un ejemplo, si queremos comprar recursos, en este caso que siempre os doy el consejo de que el metal precioso no lo intentéis farmear ni buscar nada por el estilo, simplemente cuando tengáis puntos suficientes venís aquí, lo compráis y es la forma más rápida de conseguirlo, vale, por lo menos en mi experiencia, vale. Luego, el tema de los soldados, vamos a suponer que yo quiera aumentar, yo que sé, a ver, déjame un segundo, que yo tenía que aumentar creo que era la médica, si no recuerdo mal era la médica. Pues cojo, vengo aquí, en este caso como veis lo que valen más, pues lógicamente te dan menos. Vengo aquí, le doy a comprar y me dice, es imposible porque has llegado al máximo de tu capacidad de ítem, vale, a pesar que yo estos puntos los estoy tirando porque no hice lo de la llave USB y no lo guardé, vale. Con lo cual, digamos que cuando vuelva a suscribir la partida, se van a eliminar, pero bueno, da igual. Pues yo cojo, salgo de aquí, voy a gestión del personal, en gestión del personal me voy a la plataforma, lógicamente a la que quiero añadir esos soldados, que es la de enfermería. Cojo aquí, vamos a ver esta, ¿no? Vamos a coger este, mira, uno, dos y tres. A estos tres le despedimos. ¿Despedir soldados? Por supuesto. Lo despedimos, una vez lo despedimos, venimos aquí, otra vez, le damos, y una vez le hemos dado, damos a R2, aquí, y pum, guala, solucionado, ¿entendéis? Pues nada, espero que os valga chicos y voy a hacer vídeos así, más específicos, dirigiéndome exactamente a lo que me preguntáis y no enrollándome demasiado en lo que me pedís, ¿vale? Pues nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!